alguna vez te has preguntado qué sucede después de la muerte a dónde va nuestra alma la creencia popular indica que depende de tus acciones va al cielo o al infierno sin embargo en muchas partes del mundo existen inquietantes casos de reencarnación en que hay otra vida después de la muerte que el alma de las personas es enviada a un nuevo ser y de esta manera va trascendiendo y es por esta razón que el día de hoy te presentaré un caso donde un niño cuenta que recuerda su vida pasada lo que lleva a sus padres a investigar el caso mi nombre es gabriel jiménez comenzamos luke ruelman un niño de tan solo cinco años de edad está convencido de que no es la primera vez que vive el pequeño alega haber sido una afroamericana haber muerto y haberse reencarnado en la persona que es hoy luke quien actualmente vive en cincinnati lo tiene muy claro en su anterior vida fue pan robinson una afroamericana que murió en un incendio en el hotel paxton de chicago en 1993 los más sorprendidos parecen ser sus padres a quienes el niño ha intentado convencer desde que tenía dos años la veracidad de su anterior vida según erika la madre del niño luke solía decir lo siguiente cuando era una mujer tenía el pelo negro solía usar pendientes solía ser pan pero fallecí subí al cielo y vi a dios él me regresó y desperté era un bebé y tú me llamaste luke antes yo era pan de verdad dios me envió aquí de nuevo mi nueva madre me llamó la seguridad que mostraba el pequeño obligó a la madre a investigar sobre la supuesta pan robinson para su sorpresa encontró una vieja noticia que mencionaba pamela robinson que murió en el incendio del hotel paxton en 1993 al saltar de una ventana del edificio erika ratifica que es imposible que el niño conociese la historia de pan por sí solo afirma que le costó un par de días procesar todo que le era imposible dormir pensaba sobre eso constantemente manifestó la madre del niño quiso ir más allá con la investigación y consiguió contactar con los familiares de pan que le dijeron que ella era muy fanática de stevie wonder música que casualidad o no le encantaba a luke la madre y el niño también aparecieron en un documental llamado ghost inside my child fantasmas dentro de mi hijo transmitido por la estén móvil network lo que permitió poner a prueba al niño encontré una foto de pan y la pusimos en un pedazo de papel con varias fotos falsas nunca creí que fuera escoger la foto correcta dijo la mujer no reconozco a nadie pero recuerdo cuando fue tomada esta expresó el niño apuntando a la foto de pan sorprendente no hasta ahora es lo único que recuerda a luke de su vida pasada sobre este vídeo dime qué opinas al respecto crees que la reencarnación realmente sea posible o si sabes de algún caso como éste puedes enviarme tu historia al correo que ahora ves en pantalla gabriel investigador 1 arroba email puntocom si este vídeo te gustó por favor dale la y compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones recuerda que también puedes seguirme en instagram me encuentras como gabriel investigador gracias por ver el vídeo nos vemos hasta la próxima más bien investigador